Música Con el propósito de fortalecer la conciencia ecológica en los jóvenes, el Frente Francisco de Miranda, el Movimiento Ecológico de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente realizan jornadas de siembra ornamental en el Parque El Rincón de los Muchachos. Y bueno, aquí nos encontramos haciendo una jornada más, que es parte del plan de arbolización, plan que lleva el presidente Nicolás Maduro. Estamos en el marco de nuestra semana aniversaria del Frente Francisco de Miranda, el día 29 de junio. Cumplimos ya 10 años de trabajo en la Revolución Bolivariana, cumpliendo cada una de las orientaciones que nos ha dado nuestro comandante Chávez y ahora, enmarcado en esta nueva etapa, nuestro comandante Nicolás Maduro. Una actividad bastante emotiva que la hemos denominado siembra un árbol por el comandante Chávez. Bueno, hoy hemos acá sembrado alrededor de 100 plantas, entre ellas se encuentra la palmera tradicional, también otra especie de los chahuaramos. Hemos sembrado árboles de ornamentación, de decoración y que sirven para darle mayor alegría y mayor vida a este rincón que ha venido siendo recuperado por el profesor César, por los distintos colectivos ecológicos, distintos movimientos sociales que se han sumado a esta causa noble de rescatar este emblema de la ciudad de Mérida. Nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, dejó como legado el espíritu de armonía entre el hombre y la naturaleza, plasmado en el quinto objetivo del plan de la patria Simón Bolívar, contribuir a la salvación del planeta. Tenemos que contribuir con la conservación de la vida en la tierra. Es deber del socialismo, de nuestro socialismo, contribuir con la salvación del mundo. Para la juventud representa una nueva era, donde lo principal es rescatar nuestro medio ambiente y bueno, a través de nuestras acciones poder salvar a esta especie. Y para nosotros, además que Mérida representa una fuente, digamos, de oxígeno y representa todo el tema de la región, los Andes. Creo que la juventud necesita tomar un poco de seriedad en este sentido del tema ecológico. Para ser socialistas debemos tener claro la convivencia entre el hombre y la tierra y eso es uno de los grandes principios que nos enseñó nuestro comandante Chávez y que se enmarca, pues, el mismo comandante Fidel que nos decía, pues, que hay una especie en peligro de extinción que es el hombre y debemos salvarla. Y que como actividades como esta, como esto, donde cada quien se dedique, pues, a sembrar un árbol, a cuidar nuestra especie, nuestro medio ambiente, pues, estaremos contribuyendo a esa salvación de la especie humana.